Andando por estos caminos como un simple cancionero, les voy a contar de un campero de nuestro suelo argentino. Gran músico fue su destino, de muy joven se inició. Su provincia lo respetó y siempre estará en su mente el cariño de la gente para que le brinde desde siempre esas notas tan dolientes que nacen de tu acordeón. Música Opa! Hoza! ¡Gracias! 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 Me dejan el malzar a la Santa Catalina El contado del altar, quitaba el acordeonito Tocando los chamamés al compadín floreado La alegría no aguanta, me quité la dama al comisario Mi ponchillo colorado, en noche sobre la sal En la mente del altar, zapateada, melejada El que levanta de huichas, un rollo de la perrada De anterio de la mosfera, que caía de mallada Colchazos en los cantiles, un gringo que disparaba Con el tallar del alamplano, los bautados azotados Alburo que en el boliche, robaron cancha sanguera El compadre de la cancha, se robó a la verdadera Que pide a su noche amigo, zapate de la autoridad Pa' hacer esclamear, una malta de otra color Y ese es apuca y no va Mi ponchillo colorado, en noche sobre la sal En la mente del altar, zapateada, melejada El que te meta de huichas, un rollo de la perrada De anterio de la mosfera, que caía de mallada Colchazos en los cantiles, un gringo que disparaba Con el tallar del alamplano, los bautados azotados Coca Miria Sandero, Cicpol, Mac первый cruque de azotados Cubto con elrylic es un gringo que disparaba A la dus没有 caballera Y esa humanidad está un par de horas Que pasa, lo cual nosBR bilingual Y su checking your memories Si viera como quedas, con ese pelo batido Al medio de la cadera, apenas te da el vestido Venís a imitarme a mí, y hallazos cien por cien Que con el ruido son tuís, desde el suelo guaraní En la órbita del tuís, ahora te quieres poner Cerra la puerta con el amor que te puede caer No quisiera que estas frases ofendan tu corazón Es como olvidar la madre, es como olvidar la tradición Es muy linda mi Argentina, te lo puedo asegurar Y si una música es divina, es motivoso bailar Hay que enseñarle este vino, al Carmen Petitero Y a la música argentina, hay que sacarle el sombrero En la órbita del tuís, ahora te quieres poner Cerra la puerta con el amor que te puede caer No quisiera que estas frases ofendan tu corazón Es como olvidar la madre, es como olvidar la tradición Yo quiero leer mi amor, tech y hacerle la kimse No quisiera que las frases de laña juventud No habré puedeativ Mafía en julio No guác так una estate de estar Si una música es divina una música Noflight de la madre, es como olvidar la marca No se puede caer No la plötzlich analyses si laisi Novia Karen Petitero No voy a dejar No voy a dejar Si la rueda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!